Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les dejo lo que es el video especial sobre qué es lo que siento, qué es lo que piensa tu ex con respecto a ti, signo de Scorpio, para la primera quincena del mes de junio. Esto va desde el primero hasta el 15 de junio del 2020. Vamos a ver qué tipo de energías rodean a tu ex, si se va a comunicar, si es conveniente esperarlo o esperarla para volver a regresar, si se va a dar un reencuentro o una comunicación. Vamos a ver qué energías, como te digo, vienen para ti, Scorpio. Scorpio. A ver, Scorpio, traes una cuestión aquí kármica. Te están hablando que esta persona sí se puede comunicar y que no te ha soltado, ¿ok? Aquí el 9 de oros nos habla de que efectivamente está como ya obsesionado porque tienes la muerte del diablo, el ermitaño y la torre. O sea, aquí definitivamente es una relación kármica y tóxica, muy, 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 muy tóxica. Entonces sí te sugiero que trabajes en tu autoestima. Yo siento que esta relación te dejó muy dañado o muy dañada y que prefieres seguir soltada. Incluso me habla como si hubieras decidido no volver a creer en el amor o estuvieras pasando por una etapa de duelo de haberte alejado de esta persona. Yo siento que esta persona puede recurrir, es una persona muy, 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 muy inestable, ¿ok? Puede recurrir a algún trabajo de brujería, de magia, de amarres para que tú regreses con él o con ella. Entonces ten mucho cuidado con esta situación. Es una persona mentirosa, manipuladora. Es una persona que no siente amor por nada, está obsesionado o está obsesionada contigo. Tienes que tener cuidado con esta situación. Es una persona que no ha aprendido y que está como simplemente muy negativo, incluso buscando alguna especie de venganza. Más que nada por orgullo de que vuelvas a él o a ella. Entonces sí debes de tener un poco de cuidado con esta persona. Obviamente si has terminado con esta persona hace poco tiempo. Si tienes años de estar separado o separada, pues simplemente déjalo pasar. Pero igual pon atención si tienes algún síntoma, alguna cuestión medio rara que sospeches que pudieran estar haciéndote brujería. Igual te recomiendo ver el video de los síntomas de brujería, ¿ok? Si te veo aquí, Scorpio, que estás pasando por un proceso de transformación incluso doloroso para poder aprender la lección con esta persona. Para poder aprender de tus errores, de todo aquello que viviste. Que yo siento que viviste una situación un poco trágica, un poco dolorosa y de una situación muy negativa. Hubo incluso violencia, maltrato, violencia incluso hasta física. donde esta persona pudo haber tenido vicios, vicios en cualquier sentido, ¿ok? Y es una persona que no ha aprendido y que incluso terminó engañándote. Terminó por destruir la relación que ustedes dos tenían. Igual, si estaban casados o si tenían una relación de varios años, esta persona pudo haber terminado la relación por un engaño, por una cuestión de meterse sexualmente con alguien más. Incluso pudo haber habido alguna enfermedad debido a esto, ¿ok? Aquí, indudablemente, me habla de que esta relación se destruyó, que no fue lo suficientemente firme para seguir adelante, ¿ok? Y qué bueno, me alegro por un lado porque esta persona, como te digo, es totalmente negativa, es totalmente tóxica y dañina para ti, ¿ok? Entonces, sí te recomiendo, si estás buscando una respuesta a si regresar con esta persona o si volverla a buscar o si seguir esperando, la respuesta es no. Es un no contundente donde te están diciendo, aléjate ya de este lugar, de esta persona. Suelta, vuela, libérate, trabaja mucho tu autoestima porque veo que te puede haber dejado muy dañado o muy dañada. Tómate tu tiempo para liberar emociones. Te recomiendo ver el video de la técnica de liberación emocional, ¿ok? Igual te lo dejo en la descripción de este video para que trabajes esta situación porque sí lo veo bastante negativa esta relación. Hay una cuestión kármica muy fuerte, ¿ok? Es una relación kármica, ¿ok? No permitas que esta relación se vuelva a dar, ¿ok? Es un consejo que te doy porque la muerte, el diablo, el ermitaño y la torre. Te están diciendo, aquí hay cosas bastante fuertes, energías muy fuertes y sobre todo necesitas hacer cambios desde ya para no volver a caer, para aprender y no volver a caer en situaciones de manipulación, en situaciones de mentira, en situaciones incluso de violencia psicológica, ¿ok? Libérate, busca tu armonía. Te recomiendo también limpiezas, limpiezas con algún baño o con algún ritual. También los puedes encontrar en la descripción de este video para que armonices tu energía, para que tu energía esté más fuerte, más sana y tus pensamientos circulen mejor, fluyen mejor, ¿ok? Para la toma de decisiones. Pero sí, desde ya, no te recomiendo que sigas aquí, ¿ok? Igual si no resuena contigo esta lectura, puedes buscar tu signo ascendente o tu cielo lunar en la parte de la descripción de este video, ¿ok? Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.